Hola, ¿qué tal? Soy Jens Uriel con las informaciones meteorológicas para este viernes 23 de diciembre 2022. Veremos en las próximas 24 horas el acercamiento de un nuevo sistema frontal. Ya lo vemos, cómo ha transitado por el sureste de Estados Unidos para avanzar lentamente hacia el sureste y así ubicarse al noroeste de República Dominicana, específicamente sobre Cuba y moviéndose también hasta nuestra zona de pronóstico. Durante este fin de semana, ese frente frío estará incidiendo en el territorio nacional. Primero, generando temperaturas muy frescas en nuestra zona de pronóstico, asociándose con esa masa de aire polar que está localizada al norte de la región del Caribe y que ha llegado en las últimas noches traídas por los vientos del noreste. Pero delante de este frente frío tendremos la cercanía de una débil vaguada que podría aportar algunas lluvias, pero esto será mañana y también el domingo. Estamos a un día de la noche buena y a dos días de la Navidad y por lo tanto necesitamos saber cómo estarán las condiciones meteorológicas en República Dominicana para así disfrutar de estos días festivos. Para hoy, no se esperan precipitaciones de importancia en el territorio nacional. Esto por la influencia todavía del sistema de alta presión que está en el Atlántico y que ha controlado y limitado la entrada de nubosidad hasta nuestra región. Y es por eso que no se han registrado precipitaciones de importancia durante esta semana. Tampoco hoy tendremos pronóstico de lluvia y así el firmamento se tornará despejado en gran parte del país, parcialmente nublado en algunas localidades. Pero el elemento principal es el viento que llega desde el noreste en las madrugadas, también las primeras horas de la mañana, para así aportar esta frescura en nuestro ambiente. Vamos a ver qué presenta el modelo de pronóstico para las próximas horas en el territorio nacional. Tendremos al inicio de la mañana el firmamento despejado en gran parte del país, parcialmente nublado en algunas localidades del sureste, también del noreste. Y vemos esta nubosidad respondiendo a los vientos que llegan desde el Mar Caribe, pero no estarán llegando hasta República Dominicana. Después del mediodía, las condiciones meteorológicas seguirán prácticamente invariables. Nubosidad hacia el noreste y también hacia el sureste, pero no se esperan precipitaciones de importancia. El firmamento despejado o parcialmente nublado en sentido general. Después del mediodía, las condiciones del tiempo podrían presentar un incremento de la nubosidad hacia el noreste, también hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana. No se descarta algún chubasco disperso por toda esta humedad que estará entrando desde el Atlántico hasta nuestro país. Al final de la tarde, el modelo de pronóstico GFS está presentando también en el territorio nacional esta nubosidad concentrada hacia el noreste y algunas localidades del sureste, pero las precipitaciones que ocurran serán algunos chubascos aislados. También hacia el suroeste podrían desarrollarse algunos núcleos nubosos y también posibles chubascos. Para la noche, tendremos en el territorio nacional el firmamento despejado nueva vez, en parte nublado especialmente hacia el suroeste y también hacia la región norte. Algunas localidades del noreste con nublados y posibilidad de algunos chubascos de corta duración. Pero vamos a ver mañana que está presentando el panorama meteorológico para el día de Nochebuena. Tendremos en el país la posibilidad de un incremento de la nubosidad y también algunos chubascos en el panorama. Por la influencia de la vaguada que ya hablamos de ella específicamente, hacia el noreste, hacia el sureste y también hacia la cordillera central, podrían desarrollarse algunas lluvias moderadas, especialmente al final de la tarde y durante la noche. No serán precipitaciones de importancia. También hacia la región del Cibao podrían desarrollarse algunos nublados. Para el domingo, día de Navidad, veremos en las condiciones meteorológicas, todavía la influencia de la vaguada aportando núcleos nubosos en el noreste del país. También hacia la región del Cibao podrían desarrollarse algunos chubascos hacia el este, también hacia el sureste. Vemos cómo igualmente hacia el noroeste podrían ocurrir algunas lluvias dispersas. Y para el lunes, las condiciones estarán presentando la entrada de humedad desde el Atlántico hasta el territorio nacional. Y es por eso que se esperan algunos aguaceros hacia la cordillera central, también hacia el sur, hacia el suroeste y parte de la zona fronteriza y algunas localidades de la región del Cibao. Esto después del tránsito de una débil vaguada y de un sistema frontal que estará descendiendo las temperaturas durante este fin de semana en gran parte de República Dominicana. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 7 y 8 de la mañana se ocultará a las 6 y 10 pm. Tendremos 11 horas y 2 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 7 y 23 de la mañana se ocultará a las 6 y 31 pm. Está en fase nueva con 0% de su superficie visible iluminada. La temperatura para Santo Domingo, la máxima 29 grados Celsius, la mínima 20 grados Celsius y el contenido de humedad de un 76%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Noticias Carordo La ciencia basada a las 8 y 9ºC de la mañana se ocultará a las 8 y 10 amas. La ciencia basada a las 9 y 9ºC de la mañana se ocultará a las 9 y 10 amasatives. describiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos.